... Si el otro día de alguna manera visitábamos las instalaciones del campo de césped artificial... ...en la pista que hay en la asociación de vecinos, en este caso en la barriada de La Paz... ...en esta ocasión, aquí en la barriada de Arrayanes y justo dentro de lo que es el recinto del Colegio de los Arrayanes... ...a quien hay que agradecer las facilidades que han dado para la ejecución de este proyecto... ...desde la dirección y su equipo docente, es para nosotros una satisfacción inaugurar un nuevo campo... ...que ya los niños, los críos lo están disfrutando y demás, un nuevo campo de césped artificial... ...que como ustedes saben es producto de un curso de formación, puesto que son oficios que en el mercado laboral... ...van a tener una implementación y van a tener una demanda en el futuro... ...pues como sabemos hacer cursos de formación, bien para fontanería, bien para albañilería, bien carpintería... ...estos son un mercado de trabajo que cada vez está tomando más fuerza porque cada vez hay más instalaciones de césped artificial... ...por eso hemos hecho los cursos en esta materia para formar a 30 personas que se han formado con estos cursos... ...y que han aprendido ese oficio para constituir bien una cooperativa o para trabajar con cualquier empresa de mantenimiento... ...y que obtengan la cualificación necesaria para tanto la instalación como mantenimiento de los equipamientos propios de los campos de césped artificial. ¿Qué hemos hecho? Pues que al mismo tiempo que formábamos en las prácticas, pues se nos quedan hechos el periodo de prácticas que tienen... ...después de la formación teórica en materia de creación y mantenimiento de estos campos... ...pues las prácticas nos dan como resultado un trabajo que queda hecho ahí y que es un beneficio para la comunidad... ...como estos campos que estamos inaugurando, o sea que estos campos son producto de las prácticas de ese curso de formación... ...para que haya personas cualificadas en Linares en esta profesión que como digo cada vez está tomando más fuerza... ...y va necesitando profesionales que se ocupen tanto, no solamente por supuesto en Linares, en el ámbito provincial... ...o lo que es el ámbito autonómico y nacional. Una vez, al mismo tiempo que les facilitamos una herramienta y un oficio, una formación para algunos... ...no solamente o iniciar su andadura en el mercado laboral, otros para reciclarse porque no tienen una cualificación específica... ...o la tenían meramente en materia de la construcción y demás, además de esa herramienta que damos a las personas... ...a esas 30 personas que han participado en esto, al mismo tiempo han beneficiado a ellos mismos con su labor... ...el desarrollo de esas prácticas con instalaciones que nos quedan y que como digo en este caso... ...dentro del recinto del Colegio de los Arrayanes que garantizará un mejor mantenimiento de estas instalaciones... ...y reitero las facilidades de la dirección y el equipo docente del Centro de los Arrayanes... ...que tienen muchísimo mérito pedagógico y que además tienen una voluntad pedagógica a prueba de bombas... ...por decirlo de alguna manera y que además siempre están abiertos a cualquier menester... ...y como comentábamos con el director, esto es para todo el mundo que está aquí dentro... ...o sea, se le ofrece a toda la barriada, a todos los centros escolares y por supuesto... ...pues para las competiciones y el desarrollo de la actividad deportiva de los niños y de las niñas de Linares... ...y por supuesto, como es lógico, este núcleo de población concreta. Sí, exactamente, son 30 alumnos, la inversión del curso son 36.000, más material de práctica 70, unos 100.000 euros... ...en ambos campos, en los dos campos que se han hecho, son 800 metros en total... ...son campos de 40 por 20 y que lógicamente cumplen con las medidas, mediciones reglamentarias... ...las dimensiones que legalmente están vigentes y bueno, ya digo, cursos de formación... ...que dejan un bien para la comunidad y se cumplen dos objetivos al mismo tiempo, ¿no?... ...la formación de las personas y bienes inmuebles que quedan para, hay materiales que quedan para... ...en este caso para la práctica del deporte y en este caso del fútbol de los niños... ...y entre otras cosas porque, y ya lo digo de forma coloquial, a ver si puede ser que los niños... ...no se suellen las rodillas de los codos en esas pistas duras que hay y poco a poco... ...iremos abarcando más zonas de Linares que estén dispuestas a, de alguna manera, hacerse cargo de... ...no del mantenimiento sino, por lo menos, de la vigilancia y en entornos que estén cerrados... ...para que no se produzcan actos de vandalismo porque son instalaciones duras... ...que duran años, pero necesitan de un uso cívico de la mano, esa cuestión... ...y ya está. ... ... ...